Pero bueno, estamos aquí sus compas de Vendetto por aquí con algo nuevo que se llama Seguirá la tronadera He escuchado un pernadego solitario, mi nombre es olvido no es necesario Solo sé que me apodaron, por ahí el siete mentado Hay niveles y claves que se respetan, consejos y muestras que yo nunca olvido Cosas que no, no, no caen la cabeza, porque gozcan en este camino La clave es comer solo sin dejar huella, dejarse pues eso no lo he conocido Y como chiste una escuadra, las balas están dispuestas El oficio trae franquiz por mi camino, la rutana de las manzanas a resgosta Dejo palomas voladas en sonido, regresan un par de días a California Acá salen a pacas, no hacen ruido, un siete bien incrustado pa' quien quiera Con la liga sin escuadra, seguirá la tronadera La fama es una escala de doble trigo, me llamo pero le contesto al dinero No se agüiten artista, yo los admiro, con distancia porque sé que caen primero Cabrón fuso y sé y no lo niego, las palabras conmigo siempre dan cero Hablando un siete ventano, diez cuatro siempre al miro